Hola, bienvenido a Ket Yoga, tu espacio de yoga, diversión y relajación. Es muy sencillo, solo siga mis movimientos y vamos a hacer juntos un cuento con yoga. Llegamos a un gran río, decidimos cruzarlo con un barco. Postura del barco, colocamos las manos bien fuertes detrás de la espalda, piernas dobladas y subimos, un pie y otro pie. Aquí ya tengo la postura del barco, pero si me animo, saco una mano, y si me animo, ¡sí, mano! Venga, remo que remo mi barquito, remo que remo, remo yo. Muy bien, y en este caso estamos cuando se nos acerca un pez y nos dice, yo les puedo ayudar a ir un poquito más rápido. Hacemos la postura del pez. Nos tumbamos y cruzamos. Ponemos las manos un poquito en el culete. Por debajo del cuerpo cogemos aire y nos levantamos. Plop, 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 plop. Y somos un pez. Y cojo aire. Y suelto. Este pez en realidad nada muy rápido, así que lo cogemos como si fuéramos esquiando. Venga, nos levantamos, lo cogemos desde la aleta y en postura de la silla. Y cojo de la aleta y vamos. Va tan rápido que parece que estuviéramos haciendo surf. Venga, vamos a hacer la postura del guerrero para hacer un poco de surf. Un pie para adelante, otro atrás. Doblo la pierna y... Everybody go surfing. Surfing you des. Y salto y surf hacia el otro lado. Uy, estamos tan entretenidos con el surf que no nos demos cuenta que llegamos a una cascada y nos caemos. Y nos hacemos una pelotita. ¡Qué tremenda caída! Bueno, ahora vamos a llegar a la orilla, pero tenemos que tranquilizarnos porque este ha sido un susto tremendo. Para eso tenemos nuestra herramienta secreta, la respiración de uno. Así que cogemos aire y respiramos muy profundo para tranquilizarnos. Y suelto despacito. Y una vez más cojo aire. Y suelto. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos en el próximo capítulo de Crecio. ¡Buenros nesen. ¡V pulse! ¡Buenros nesen. ¡Buenros nesen. ¡Vamos!